Amado Padre, en esta noche que se apaga, nos refugiamos en tus amorosos brazos. Te agradecemos por las bendiciones que has derramado sobre nosotros a lo largo de este día, por tu inmensa gracia que nos sostiene. Hoy reconocemos nuestras faltas y debilidades, y te pedimos que en tu infinita misericordia, nos perdones, limpia nuestros corazones y guía nuestros pasos, para que al despertar podamos servirte con mayor entrega y amor. Encomendamos nuestra vida a tu cuidado. Bajo la sombra de tus alas protectoras, te suplicamos que permanezcas con nosotros durante la noche, velando por nuestros sueños y despertándonos renovados en la mañana. Gloria a ti, Padre omnipotente, por tu poder creador. Gloria a ti, Hijo redentor, por tu sacrificio redentor. Gloria a ti, Espíritu Santo, por tu guía y consuelo. Tres personas, un solo Dios merecedor de toda nuestra adoración. Amén. Y si te gustó esta oración, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas una bendecida noche.